El día de hoy vamos a conversar sobre costo de oportunidad del gasto en salud en pandemia. ¿Por qué es importante conversar sobre estos conceptos en esta época? Bueno, vamos a ver, vamos a un poquito más adelante, vamos a hablar de qué es un costo de oportunidad. Los gastos que hemos realizado en salud en el país y en el mundo y estamos en una época muy complicada, una época de pandemia. Entonces, queremos relacionar todos estos temas para poder entender un poquito mejor la situación que estamos viviendo. En esta época de pandemia hemos tenido en el país una apertura hacia la visión general de nuestra sociedad. Nos hemos enterado de que Costa Rica, que se creía exenta de una serie de problemas, los tiene, los ha tenido, pero no los habíamos visualizado como lo hemos hecho ahora. Nos preguntábamos si Costa Rica tenía pobreza. Sí, claro, en Costa Rica teníamos un nivel de pobreza antes de la pandemia que rondaba el 20%. Necesitamos ahora ver qué nos ha generado la pandemia. La educación, la educación, la educación es otro de los elementos fundamentales de este país y en este país que tenemos uno de los índices de teléfonos celulares, teléfonos móviles, más grande de América Latina. O sea, cada uno de nosotros en promedio tiene uno o dos teléfonos celulares. Eso nos ha ayudado, esa conectividad que tenemos nos ayuda a la educación. De qué manera están nuestros estudiantes, sobre todo de primaria y secundaria, recibiendo clases. De qué manera nuestros docentes de primaria, secundaria, sobre todo, están impartiendo esas lecciones. Tenemos acceso, tienen oportunidades nuestros estudiantes de superarse. Y la mesa de diálogo que se ha montado, ¿por qué ha sido tan compleja? Bueno, la mesa de diálogo nos muestra que nosotros tenemos como país muchísimos sectores involucrados, que han sido muchas las áreas en las que esta pandemia nos ha afectado y que tenemos mucho tiempo donde no nos sentábamos a discutir cuál es la hoja de ruta que el país debe seguir, hacia dónde queremos ir y cómo queremos ir. Eso nos ha mostrado que Costa Rica necesita empezar a ver qué vamos a hacer a futuro. No podemos pensar que ya lo hemos hecho todo. Y necesitamos aprovechar las oportunidades. Está claro que en esta época el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social ha tomado relevancia. La gráfica de uno de los capítulos del último informe del Estado de la Nación, el del 2020, nos muestra las diferentes instituciones que han estado relacionadas en el análisis de la pandemia y el cómo tratar de minimizar los efectos sobre la sociedad costarricense, donde se muestra claramente que la Caja y el Ministerio de Salud son los principales actores. La Caja ofreciendo los servicios de atención a la salud, que es lo que corresponde, y el Ministerio de Salud tomando esas decisiones de rectoría que nos marcan cómo debemos atender la sociedad. La Comisión Nacional de Emergencias también ha tomado un papel relevante porque nos permite seguir indicaciones claras porque no solo estamos en época de pandemia por una situación particular, es que la vida continúa, aunque nos continuamos de una manera diferente. Si nosotros analizamos cómo ha vivido el mundo esta pandemia, qué información nos llega, bueno, estamos muy acostumbrados a ver en las noticias o en las redes la cantidad de casos que existen, la cantidad de fallecidos que existen a causa del COVID, pero ¿serán esos números absolutos realmente lo que nos interesa? En economía no es tan importante el número absoluto como el número relativo. ¿Por qué los números relativos? Pensemos en un país como Brasil, tiene 200 millones de habitantes, tener 200 millones de habitantes nos indica que la cantidad de contagios que va a tener Brasil va a ser mucho mayor de la cantidad de contagios que va a tener Costa Rica, que es un país que apenas tiene 5 millones y un poquito más de habitantes. La gráfica que tenemos acá nos muestra, Costa Rica en la línea roja, una comparación entre cuántas personas han sido diagnosticadas con COVID-19 en diferentes países. Entonces, Brasil es la línea amarilla, España es la línea azul y Uruguay, que está muy pegando al final del gráfico, en el margen, es la línea celeste. ¿Qué sucede? Costa Rica, vean que siendo un país con 5 millones y un poquito más de habitantes, tiene una tasa de incidencia por 100 mil habitantes, es decir, de cada 100 mil habitantes, ¿cuántos se nos han contagiado? Alrededor de 2 mil 400. Brasil, un poquito más, 2 mil 700. Pero entonces vean que ahora sí podemos comparar, porque lo que estamos diciendo es, no qué tan grande es Brasil y cuántos casos tiene, sino por cada 100 mil habitantes que tiene Brasil, ¿cuántos se les están enfermando o contagiando por COVID? La línea de Uruguay, Uruguay es un país que en extensión y en población se parece mucho a Costa Rica, pero vean que en contagios es muy diferente, es de los países que estamos comparando el que menor contagio tiene por cada 100 mil habitantes. Eso nos permite ver qué es lo que estamos haciendo y tomar decisiones. Ahora, esto es contagio. En esta otra gráfica, que también es relativa, ¿qué estamos viendo? Bueno, ahora estamos viendo cuál es la tasa de mortalidad por cada 100 mil habitantes. Y aquí Costa Rica se aleja de los países donde teníamos alta incidencia, que estábamos mostrando en el gráfico anterior, y vean que lo que podemos ver es, bueno, en Costa Rica se nos está enfermando o estamos diagnosticando casi tanta gente como en países como España y Brasil, pero la mortalidad que tenemos es mucho menor, ¿verdad? Llegamos alrededor de 30 personas por cada 100 mil habitantes. Eso nos dice que tenemos un sistema de salud que ha logrado contener la pandemia, que hemos evitado la mortalidad, pero esto tiene un costo. No podemos pensar que logramos salir adelante con el sistema de salud, sentirnos muy satisfechos de que tenemos una baja mortalidad y que todo está saliendo perfecto. Bueno, si vemos la parte económica, bueno, el desempleo ha crecido. Llegamos a tener un desempleo del 25%, es decir, de cada 100 personas que querían conseguir trabajo, 25 no lo hacían. Ese es un costo. El turismo, el turismo ha sufrido uno de los mayores golpes junto con la educación. ¿Por qué? Bueno, porque una de las principales políticas que se nos dio fue confinamiento. Ya fuese autoconfinamiento o un confinamiento determinado por el Estado, por el Ministerio de Salud en este caso. Eso hace que no salgamos, eso hace que no gastemos en turismo. Y bueno, si no gastamos en turismo, ¿qué va a suceder? Vamos a perder empleos. Hemos tenido que poner hacia adelante el plan proteger. ¿Y este plan proteger qué significa? Bueno, tenemos mucha gente que se nos está quedando desempleada. Tenemos mucha gente que tuvo reducciones de jornada. Algo que en Costa Rica no es común que suceda, ni que se le permita a las empresas. Pero esos fondos tienen que salir de alguna parte. No es que nos sobraba el dinero en las arcas del Estado. Hay que reasignar recursos. Todos estos efectos que tenemos en salud, en educación, en el empleo, el que la gente no disponga de plata para gastar, o los que disponen de plata para gastar no puedan gastarla, ha hecho que el país tenga un decrecimiento. Es decir, nuestra producción nacional está bajando y no creciendo. Esto tenemos que sumarlo a uno de los problemas que tenemos, que es la situación fiscal. Esa no la podemos evitar y ya vamos a hablar de ella. Pero no todo ha sido negativo en tiempos de pandemia. Alrededor del mundo, la academia, los gobiernos, las empresas, la sociedad, ha hecho grandes esfuerzos colaborativos. Y eso es muy importante de rescatar. Eso es uno de los beneficios de la pandemia. No solo tenemos costos, tenemos beneficios. Poder contactarnos con diferentes personas, poder sacar adelante la información que tenemos, hacerla pública para que todos los demás puedan utilizarla, que los gobiernos colaboren entre sí, que la sociedad, el gobierno, la empresa, la academia, dentro de un mismo país, funcionen en colaboración. Eso es uno de las grandes ganancias. Pero, y entonces el costo de oportunidad aquí, ¿dónde está? Pensemos en el confinamiento. ¿Qué nos ha provocado el confinamiento? Una reducción de la producción, una población en riesgo muy alta. Eso es un costo de oportunidad de nuestra sociedad en la atención. El teletrabajo, ¿qué nos ha generado? Una reducción en el consumo. Las personas no salen a trabajar y, por lo tanto, no utilizan transporte, no consumen productos. Tenemos también un costo de oportunidad que tiene que ver con la convivencia. Estamos conviviendo 24-7. Y convivir 24-7 en una sociedad acostumbrada a donde cada individuo salía a realizar sus labores, también es un costo de oportunidad. La educación virtual, ¿qué nos ha dejado? Bueno, tenemos problemas con el cuido de las personas jóvenes. Nuestro sistema educativo no solo enseña, sino que realiza una función fundamental y es el cuido de los niños y los jóvenes. ¿Qué ha pasado con nuestros docentes? Que ahora imparten sus lecciones desde casa. Y los estudiantes, ¿están preparados? Ese es un costo de oportunidad al que nos enfrentamos. El distanciamiento social. Bueno, hemos generado una pérdida de nexos que están asociados a ese distanciamiento social. Esa pérdida de nexos que nos genera mayores relaciones con los demás pares. Y eso, en términos de educación, ha sido muy importante. Entonces, ¿qué es el costo de oportunidad? Es esa pérdida de lo mejor que podríamos estar haciendo si no invertimos en salud. Ahora, ¿tenemos que dejar de invertir en salud? Bueno, parece un acuerdo social. Él, no, no hay que dejar de invertir en salud. Pero tenemos que estar conscientes de que nuestra inversión en salud, mantener la sociedad con un índice de contagio relativamente alto y una tasa de mortalidad relativamente baja, nos ha pasado la factura en términos de cuánto nos cuesta esto. Y ahora hay que pensar cómo vamos a empezar a recuperar y pensar en cómo vamos a recuperar. Bueno, en estos minutos creo que nos han quedado mucho más preguntas que respuestas. Y está bien, en economía buscamos generar cada vez más preguntas para tener cada vez más claridad sobre los problemas. Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿y ahora cómo vamos a reactivar el sector turismo? ¿Cómo vamos a enfrentar un ciclo educativo 2021? Desde los más pequeñitos, que en Costa Rica el sistema educativo arranca a los cinco años, hasta el universitario. Y cómo vamos a apoyar a los pequeños comerciantes, cómo vamos a apoyar a los grandes comerciantes. De qué manera va a salir el país adelante. ¿Nos vamos a fijar realmente una hoja de ruta que contemple a toda la sociedad? Eso es lo que quisiéramos que ustedes se pregunten, y no solo se pregunten, sino que tengan la oportunidad de expresarlo. En este momento tenemos a disposición una serie de medios de comunicación que nos permiten poner sobre la mesa propuestas de qué es lo que tenemos que analizar. No hay ideas pequeñas, no hay soluciones pequeñas. Todas las soluciones suman, porque somos una sociedad que tiene que enfrentar uno de los más grandes problemas socioeconómicos que ha tenido en los últimos 100 años. ¿Que hemos manejado bien la salud? Los números parecen indicar que sí. Nos resta saber cómo vamos a ser como sociedad para salir adelante. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.